Hey, ¿qué tal? ¿Pero qué carajos? Tú eres una de mis mejores amigas y no me puedo quedar aquí viendo cómo arruinas tu vida. Eres joven y eres muy hermosa. ¿De qué carajos estás hablando? Hablo del bebé que está creciendo dentro de ti ahora mismo. Nos vemos. ¡No estoy embarazada! Bueno, no lo estás después de ese golpe. He estado tomando clases de pelea. Nunca he estado embarazada. ¿Estás segura? Sí, estoy segura. Oh, lo siento. ¿Pero por qué mierda? Todos están gritando aquí. Encontré una prueba de embarazo positiva. ¡Hijos de puta!